Hola Raúl, muy buenas. Partido de este fin de semana en el municipal de La Yantia, La Yantia 2, Mongat 2. Volvimos a saborear lo que es sumar de 3, después de 3 empates y una derrota. Volvimos a sentir esa bonita sensación de ganar un partido. Y la verdad que el grupo lo necesitaba, estaba trabajando y estaba trabajando muy bien desde el primer día de pretemporada. Y la verdad que se merecían ese premio como el respirar. La verdad que el partido, la primera parte, fruto de la situación de ambos equipos, fue con muchas imprecisiones. Sí que llevábamos el peso del partido nosotros, pero sin acabar de generar, salvo 2-3 jugadas de peligro, por así decirlo, no acabamos de estar acertados en 3 cuartos en el último pase. Los primeros 45 minutos en áreas pasó bastante poca cosa y acabó 0-0 esos primeros 45 minutos. En la segunda sí que intentamos animar al grupo para que diera un pasito hacia adelante, para que creyera que se podía conseguir la victoria si dábamos ese paso. La verdad que los primeros 10 minutos de la segunda parte fueron espectaculares de los chicos. Metimos los dos goles y pudimos meter, sin exagerar, como cuatro o más. La verdad que ahí no estuvimos acertados, pero bueno, de esas seis ocasiones bastante claras, metimos dos de ellas y fue lo que nos hizo respirar, tranquilizarnos, quitarnos esa tensión que teníamos con balón y empezar a estar más cómodos. El rival ya empezó a lanzar e intentar acercarse en el marcador, pero la verdad que sin éxito a nivel defensivo, la verdad que estuvimos también bastante bien y al final el resultado no se movió. Acabamos 2-0 y como he dicho al inicio, felicitar a los chicos porque el trabajo que están haciendo en el día a día es muy bueno y que al final el premio irá llegando poco a poco si seguimos picando piedra. Venga, un saludo. Gracias.